Las reservas de divisas extranjeras de China aumentaron en junio por quinto mes consecutivo en línea con las expectativas del mercado. El incremento es una parte consecuencia de la disminución de la salida de capitales como resultado de las más estrictas regulaciones y de las ganancias de las carteras en activos distintos al dólar. Las reservas aumentaron en 3.200 millones de dólares en junio para situarse en los 3.057 billones de dólares, su máximo en ocho meses. El regulador del intercambio de divisas del país dijo que el leve incremento de las reservas registrado en junio es resultado de que otras monedas se han fortalecido frente al dólar. La Administración Nacional de Intercambio de Divisas dijo que las reservas de China permanecerán estables porque el flujo de capital interfronterizo se han equilibrado.